Julián Tavares en béisbol, Nieve Sudhut en tenis de mesa, Carlos Lamarche Rey propulsor, José Luis Sinclair en softball, Rafael Fulcar en béisbol, Nelly Manuel Doñé propulsor, Miosotis Heredia en pesas, Gabriel Mercedes en taekwondo, David Ortiz en béisbol y Félix Sánchez en atletismo, fueron inmortalizados en el 55 ceremonial de exaltación al pabellón de la fama del deporte dominicano durante el acto dedicado a la delegación dominicana que participó en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. El equipo de República Dominicana, el escogido, gracias por verme a la puerta y darme la primera oportunidad cuando yo más la necesitaba. Me abrió la puerta para yo, los bravos de Atlanta, me vieran y yo llegar a las grandes ligas más rápido. Águila Sibaeña, siempre ustedes supieron que yo siempre fui aguilucho, me disculpan los escogidistas, pero no hay un Sibaeño que no quiera hacerle jugar con las águilas y darme mi primer anillo en el momento que lo necesitaba. A la prensa por siempre, especialmente a los cronistas deportivos por siempre seguir mi carrera bien de cerca, gracias. Y por último, quiero darle un consejo a todos los jóvenes que buscan lograr su sueño en cualquier deporte. Se necesita de mucho sacrificio, disciplina y enfoque por todos los días, porque todos los días no serán lo que uno desea. Nadie es más grande que el juego. Cuídate, protégelo y respétalo. Gracias al pabellón de la fama, del deporte dominicano. Ustedes de verdad que tienen, llevan a cabo una ceremonia muy bonita, muy elocuente. A nosotros los atletas, en realidad, yo sé que hay muchos que no han tenido la oportunidad de que este momento se les presente en vida. Por eso es que hay otra razón, pero yo personalmente, a través de todos esos atletas que ustedes han tomado el momento de inducirlos a esta ceremonia tan bonita, les daré las gracias, porque es algo que de verdad es muy conmemorable. Luchando, no sé por qué, él me hizo de tal manera que yo nunca me dejé por vencido y seguía luchando. ¿Por qué? No sé, porque ya yo logré todo que uno podía lograr en el deporte, pero seguí. Y para quitar la duda, me permite subir el pódimo otra vez, siendo el más viejo de toda la historia de los Juegos Olímpicos, ocho años después. Y para que después no digan que no fue de Dios, lo hizo con el mismito tiempo que yo corrí en 2004, 47-63. Gracias. Gracias.